Participante número 39, solista vocal por San Juan, Ángeles Domínguez. Un, dos. Hola. Disculpeme si no le dije adiós, pero este corazón me arrastra por la vida. No sabe de permisos ni razón, si lo habita el amor, pierde el rumbo y la guía. Recuerdo la mañana cuando tuve que partir, dejando entre sollozos mi país. Pensé que mientras cante una tonada he de volver el único equipaje que en el pecho me llevé. Y un colleno con los brazos extendidos, cobijará mi alma y mi dolor se irá al olvido. Me iré tras el rumor de una guitarra, por las madrugadas, rompiendo el silencio en las ventanas. Saciándonos del vino y la alegría, y al llegar el alba, se oiga como un eco en las montañas esa voz pidiendo una tonada. Compadre, su guitarra se quedó llorando en un rincón después de su partida. El tiempo ya la carga acomodó y nos dejó un sabor de glorias y poesías. No quiero que se aflija si usted tuvo que partir. La sangre no renuncia a su raíz. Las puertas de esta casa siempre abiertas quedarán. Lo espera algún cogollo, traspasando aquel umbral donde dimos la primera serenata. La guía en el lucero y nuestra luna tan cuyana, anda Martín troncoso celebrando cogollos del alba. Rompiendo el silencio en las ventanas, saciándonos del vino y la alegría, y al llegar el alba, se oiga como un eco en las montañas esa voz pidiendo una tonada. La guía en las ventanas, saciándonos de la primera serenata. Fue en la humedad del papel, donde nació esta canción, hecha con restos de amor, que aún albergó, atemporal y sutil. Como el sonido del mar, como un tatuaje de sal, eterno, en la obviedad de la luz, no encuentro mi propia piel, porque estoy loca de amor. Mirando adentro, en otro túnel estoy, en otra luz va el amor. Donde naufragan de vos mis besos. Sentir ese papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca. Papel, tus pensamientos y los míos, y la oportunidad de ser tu madrugada roja. Perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel, cada vez que mi pasión lo cuida. Sentir ese papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca. Regresarás a mí, es cuestión de papel, cada vez que mi pasión lo cuida. Regresarás a mí, es cuestión de papel.